¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería, en consecuencia de los últimos vídeos que hice sobre la orientación de la cara del palo en diferentes tramos del swing, quería profundizar un poquito en quizás el porqué de tener la cara del palo demasiado cerrada, demasiado abierta y cuál es la combinación que nos permite tener la cara bien orientada respecto a la línea de swing. Entonces, como hice un vídeo antes de las fiestas sobre qué es lo que controla la cara del palo y básicamente en ese vídeo comenté que el control de la cara es del codo hasta las puntas de los dedos. Entonces, ¿a qué me refería en ese vídeo? Pues básicamente el grip, la orientación de las manos en la empuñadura, la orientación de las muñecas, la muñeca izquierda, ¿cómo está? ¿Está recta? ¿Está arqueada? ¿Está doblada? Y, por último, la rotación de los antigrafos. ¿Qué rotación tienen los antigrafos? Están excesivamente rotados en el sentido del buce del reloj en la subida, demasiado poco rotados en ese sentido en la bajada, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas influyen en la orientación de la cara del palo. Entonces, si, como comenté en ese último vídeo, hace unas semanas, pues cosas que quiero ver. ¿Ves? Aquí tengo el lápiz pegado a la cara del palo para ayudarnos un poco a ver la orientación de la cara. Entonces, si en aquel vídeo dije que quiero ver el lápiz aquí, la cara del palo, más o menos a las 11, desde mi perspectiva, pues las cosas que están fluyendo en esto son precisamente cuánta rotación han experimentado los antibrazos en el primer tramo, ¿no? ¿Cómo está la muñeca izquierda? Si lo arqueo demasiado en ese punto, la cara típicamente está más a las 10, 10 y media, no a las 11. Si roto los antibrazos demasiado en el sentido de las agujas del reloj, la cara ya está a la una. Entonces, la combinación, la combinación del grip, un buen grip, un buen grip te debería ayudar a minimizar la rotación en el sentido de las agujas del reloj en el primer tramo del swing, un suave, ligero, pauletino arqueo de la muñeca izquierda ayudará a evitar que la cara no esté excesivamente cerrada. Entonces, esas son las cosas que están realmente influyendo en cada momento en el swing. En la transición, por ejemplo, si el jugador tira del palo, clica la fuerza al palo, haciendo que la muñeca izquierda se doble, pues la cara está más abierta. Ahora veas aquí que el lápiz está a la una, está al otro lado de las 12, desde mi punto de vista. Si el jugador aquí experimenta una rotación excesiva en el sentido de las agujas del reloj, de los antibrazos, pues la cara también está excesivamente abierta. Otro factor. Entonces, el jugador está intentando combinar las tres cosas. Grip, muñeca, cuanto existe extendida, flexionada, arqueada, etc. Y la rotación de los antibrazos. Y esa es la combinación de esas tres cosas, que realmente es lo que está influyendo en la orientación de la cara del palo en cada momento. Entonces, si tenéis problemas con la orientación de la cara, ¿dónde estaréis mirando? El grip, la muñeca izquierda y la rotación de los antibrazos. Y eso es lo que está influyendo, está influyendo en la orientación de la cara. Entonces, espero que esto ayude. Eso es siempre donde miro con los alumnos, si tienen problemas de curvas, caras demasiado abiertas, caras demasiado cerradas. Grip, muñecas y antibrazos. Ahí está la respuesta a la orientación del control de la cara del palo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estuve vuelto con vosotros. Adiós.